Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga, miércoles 27 de diciembre, yo te doy la bienvenida a tu programa número 1274, estuve preso y me visita, como unir la vida con Jesús, y de la mano de vida nueva, en Youtube, hoy las sagradas escrituras en Juan 20, versículo 2 al 8 nos dice, el otro discípulo llegó primero al sepulcro, el primer día de la semana, María Magdalena llega corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde lo han puesto, salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro, inmediatamente dio las sábanas en el suelo, pero no entró, después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro, salvó los lienzos en el suelo y el subuario que le habían envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar a paz, entonces entró el otro discípulo, el otro discípulo, el otro discípulo, el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En esta octava de Pascua de Navidad, queridos hermanos, nos habla la Sagrada Escritura, que llegó el otro discípulo, vio y creyó, a mí me llama muchísimo la atención queridos hermanos, porque a veces estamos pasando la Navidad y estamos en esta octava de Pascua y ni vemos ni creemos. Es interesante como notar que los primeros discípulos del resucitado en el cuerpo cuarto evangelio son testigos de una tumba vacía. Yo no sé si a ti te llame la atención eso, pero a mí me llama muchísimo la atención como ellos son testigos de una tumba vacía. Es decir, de un lugar aparentemente marcado por la ausencia de Dios. Así también podemos interpretar las realidades de muerte, corrupción, injusticia social, pobreza, violencia, como realidades de aparenta ausencia de Dios. Ante esta realidad del vacío, encontramos tres reacciones. La de María, la reacción dramática, arropada por el miedo que buscaba culpado, que llega corriendo con Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, dice la Sagrada Escritura. Y les dice, se han llevado a del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una acción bien dramática. Un vacío. Y por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros, debemos de dejar a un lado el miedo, porque ese miedo solo busca culpar. La de Pedro, el silencio sin opción, que no cuestiona ni mueve. Y sin palabras y argumentos ante ese vacío de la tumba, él de todas maneras sale a buscar. Y la del otro discípulo, el amado, que es Juan el Bautista. Juan, ni echa culpas, ni calla, por la falta de argumentos, pues no necesita pruebas para creer. Es la reacción de la fe, la que después de esta Navidad, a cada uno de nosotros debemos de tener. Esa reacción de fe. Es la fe de quien permanece fiel a Dios, incluso en los momentos de dificultad. Incluso en los momentos de incertidumbre. Incluso, queridos hermanos, en los momentos donde tal vez no se ve con claridad, porque yo me imagino al discípulo amado, a Juan, llegar a la puerta de la tumba y vio los lienzos, dice la palabra, pero debe de haber estado oscuro. Pero nunca duró. Él siempre creyó. Necesitamos que cada uno de nosotros, hermanos, ser como Juan, que no echa culpas, que no calla por la falta de argumentos. Pues él, si te das cuenta, no necesita pruebas para creer. A mí me deja ese mensaje hoy, este evangelio. Y tal vez le hablo a muchas personas que tienen la necesidad de tener pruebas para creer. Tenemos que tener una reacción de fe. Como Juan. Es la fe de quien permanece fiel a Dios. Y eso es lo que seguramente nuestro Señor Jesucristo quiere que pongamos aquí en nuestro corazón. Después de que ese corazón se volvió un pesebre, que lo hemos recibido, sería bueno preguntarnos si necesitamos permanecernos fiel a Dios, incluso somos capaces de permanecer fiel a Dios, incluso en los momentos de incertidumbre, de dificultad. Preguntarnos después de esta Navidad, cómo vamos a reaccionar ante las realidades de muerte, de corrupción, de explotación, de opresión, las realidades que nos tocan vivir en un futuro, 2024. Reparemos ya pues nuestro corazón para empezar este año nuevo, preguntándonos con cuál de los discípulos nos identificamos. Con María, con Pedro, con Juan. Y sea tal vez oportuno no perder la esperanza, la fe, y aprender a creer en Dios a tiempo y a destiempo. Tener ahí tus ojos y dile Señor Jesús, amado Señor Jesús, yo quiero ser como ese discípulo que llegó primero, ese discípulo amado Señor Jesús como Juan que ni echa culpas, que ni calla por falta de argumentos, pues no necesita pruebas para creer en ti. Que tengamos esa reacción de fe, cada uno de nosotros, para que podamos permanecer a través de nuestra fe fieles a ti, Señor Jesús. Incluso en los momentos de incertidumbre, incluso en los momentos de dificultad. Hoy, que mi familia y yo y todo aquel que vea y comparte este video, Señor Jesús, nos preguntemos cómo reaccionamos ante las realidades de la vida. Porque no es lo mismo caminar contigo, Señor Jesús, que caminar a tienta. No es lo mismo poderte escuchar que ignorar tu palabra. No es lo mismo poderte contemplar, adorarte, descansar en ti, Señor Jesús, que no poderlo hacer. Por eso, amado Señor Jesús, yo te pido que cada uno de nosotros descansemos en ti, verdaderamente creyendo que has nacido en nuestro corazón. Amada Madre mía, tú que fuiste fiel de la cuna a la tumba y del pesebre a la cruz, te pido que así sea, en mi familia y en todo aquel que vea y comparte este video, este miércoles 27 de diciembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles, hermanos, que Dios los bendiga y recuerde lo que hoy nos lo dice en la Sagrada Escritura, en Juan 20, versículo 2 al 8. El otro discípulo llegó primero, dice, por Dios, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.